Buenas noches, racita. Ahora vamos a hacer una receta también tradicional de mi tierra. Ya que anduvimos por allá, vamos a traer queso. No es promoción ni nada, pero es queso de adovera del municipio de Calvillo, Aguascalientes. Si alguien quiere probarlo, es muy recomendable. Vamos a necesitar queso. Para mí voy a usar el de adovera porque anduve por allá y nos trajimos, pero también podemos usar asadero, queso fresco, algo. Este se gratina muy bien en las tortillas. Unas tortillitas recién hechas a mano que hicimos por ahí hace ratito. Un chilito colorado que también acabamos de hacer. Ya por ahí les dejo el video de cómo se hace. Manteca de cerdo, cilantro y cebolla. Bien simple. Vamos a empezar por darle una ralladita al queso. No lo quise rallar de antemano para que vieran cómo es el quesito de allá de mi tierra. Otra vez les digo, si alguien conoce Calvillo y quiere pasar a conocerlo, es la quesería que está ahí a un lado de la calle de las graditas. Los que no, les recomiendo que vayan a conocer mi tierra. Es muy, muy bonito. Se deshace el güey. Bueno, el chiste es que no estén en adovera, que no esté entero. Vamos a empezar, como les dije, agarramos nuestras tortillas. Estas yo las acabo de hacer, pero se puede hacer con tortillas regulares de la tortillería, de la tienda, donde quieran, nomás para darle un toque más tradicional. Una embarradita de manteca. Van a agarrar quesito y lo van a cubrir toda. Le damos un poquito de cebolla, cilantro, ponemos el chilito, este también al gusto. Y vamos a cubrir con otra tortilla con manteca. De aquí las vamos a transferir a un comal bien caliente y ya por aquel lado les explico. Me termino de armarlas. Entonces ya tenemos el comal bien caliente. No lo quieren a todo lo que da para alcanzarle a dar tiempo al queso que se derrita, que se gratine chido. Le damos un par de minutos por cada lado, ya que esté bien derretido el queso, lo sacamos y nos lo estamos pinando. Bien, como les dije, raza, un platillo bien simple, pero bien delicioso, tradicional de allá de mi tierra. Las soya, ya nomás. Entonces ya con el calor del queso se derrite, coce la cebolla, se concentra el sabor del chine. Quedan, delicioso. No se olviden darle un poco de amor a mi canal, suscríbanse, compartan, síganme para que vamos a seguir haciendo recetas ricas y típicas de México. Saluditos. Saludos. 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 Saludos.